Me enfermo recordar que Claudia López usará Bogotá y a los bogotanos como conejillos de indias para experimentos de la desastrosa reforma a la salud. Lo vamos a permitir. Advertencia a Nicolás Gómez Arenas. Para Claudia López no fue suficiente empeorar la seguridad de los bogotanos y acabar con la movilidad de esta ciudad y fracasar en prácticamente casi todos los frentes de su administración. No, ahorita quiere ser lambona con Petro y ofreció a nuestra ciudad como conejillo de indias para probar la nefasta reforma a la salud. Sí, ese proyecto que no tiene ni orden ni norte es una colcha de retazos que pasó en la Comisión Séptima gracias a la apoteósica mermelada que le dieron a Ilian Francisca y a César Gaviria. Ellos sí se van a quedar con la plata de la salud de los colombianos y van a aprovecharla en las elecciones regionales. Y además de todo esto, Claudia López quiere que esto lo intenten por primera vez acá en Bogotá, destruyendo el sistema que atiende bien a los colombianos. Acá no se construye sobre lo construido, sino que se destruye lo que hemos construido.